Cada entrega de vivienda para nosotros es una fiesta, porque vemos la felicidad de la gente realmente, y sobre todo este barrio que son 209 viviendas en el departamento de Albardón, que se sortearon en el 2018, si bien este barrio no estaba iniciado cuando se hizo el sorteo, pero bueno, por eso hemos demorado un poquito, entonces la gente estaba ya muy ansiosa por venir a su vivienda. Así que bueno, ya llegó el gran día, así que estamos muy contentos de poder seguir trabajando y de poder seguir proyectando este tipo de obras y darle la importancia que tiene la obra pública para que una provincia se desarrolle. ¿Cuál es el modelo elegido para estas viviendas? El modelo es el M17, es un modelo que tiene dos dormitorios con posibilidades de ampliación y que tiene una pérgola al ingreso de la vivienda y a la salida, que en San Juan esos espacios de transición son como muy importantes. Bien, después de 22 años, tener una casa propia es una alegría muy grande. Bien, ¿dónde han estado viviendo ustedes? ¿En qué departamento? Acá en Albardón estábamos alquilando y bueno, viviendo con parientes, alquilando todo lo que pasa a una persona cuando no tiene su vivienda propia. Y somos cinco. Bien, entonces, ¿todos están viviendo con ustedes? Sí, todos vivimos a pesar de que ya tenemos un chico más grande que bueno, él vive con su gente, su mujer, pero bueno, estamos, estamos todos juntos y eso es importante. Se aproxima un nuevo aniversario de la provincia de San Juan. Muchas actividades se están organizando por parte de la municipalidad de la ciudad.